Estamos mirando en estos compañeros las zozobras y que le estamos yendo a la Casa de Salta para expresar a los compañeros mineros la solidaridad y el repudio del gobierno provincial de Gustavo Sanz, agente de la minera multinacional Manfield de origen canadiense que está vulnerando todos los derechos de los compañeros desde hace meses que están peleando en la provincia para ser reincorporados así que le mandamos desde acá el saludo y la solidaridad a los compañeros mineros desde los distintos sectores trabajadores que hoy construimos aquí para expresar la solidaridad a estos compañeros que están luchando, 250 familias de mineros de Salta reclamando la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo y también denunciar al vicegobernador, presidente de la Cámara Minera es decir, un logista enquistado en el más alto poder del Estado para beneficiar a las empresas y para perseguir y para aplicar estas políticas de ajuste y destrucción de derechos de la clase trabajadora así que estamos acá un aplauso para los compañeros mineros que están luchando a ver si le hacemos llegar aquí a la fuerza estamos recogiendo las imágenes para poder mandarle a los compañeros este apoyo la salud está presente la salud está presente y acompañamos y nos solidarizamos con los compañeros salteños y también con los compañeros de Danica estamos acá señor, señora somos trabajadores precarizados de la salud también de Danica también estamos en solidaridad con los mineros están en cuenta son 250 mineros asqueridos nos vamos a dirigir todos juntos a la casa de misiones en repudio al gobernador hay ingenieros enfermeros que están encadenados y para el sistema de salud que están hay clamoros a mejoras salariales un enfermero de ingenieros gana 3.000 15.000 pesos vamos a seguir esta pandemia aquí estamos todos juntos acá los trabajadores de defensa en este momento estamos marchando estamos marchando para la casa de saltas quedan unido salón los trabajadores de Danica la compañera del encade de la fuente por nuevo hasta arriba hasta luego está presente hospitales presentes cantantes gorda milagona buqueables vengan a morir árboles mineras durar son y seis son seis son que ó por 19 20 21 Señor, 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 señor. La salud no de duro. Señor, señora, también. Señor, señor presidente. En la cara de la gente. Señor, señora, señor, diferente. Señor, señor presidente. En la cara de la gente. ¡Diferente! Señor. ¡Señor! ¡Papa de la gente! ¡¿Papa de la gente! ¡¿Qué? Estamos de aquí. ¡Vamos de camino! Vamos a conseguirlo. ¡Vamos de camino! Vamos a sacar tiro. Vamos a conseguirlo. ¡Gracias! Compañeros, compañeros, los invitamos a que se suelge en un instante, así podemos transmitirle a los compañeros minegros. Gracias por ver el video. en la Casa de Salta. Ahora vamos a iniciar un acto que vamos a hacer aquí. Hay un conjunto de trabajadores privados y públicos de la salud, de fábricas de la zona sur, gente que viene a reclamar y por supuesto del espacio de zona norte, de la fábrica de Coca-Cola, de distintos lugares de trabajo reclamando en solidaridad con los mineros acá en la Casa de Salta. En minuto vamos a empezar un acto. ¡Minero! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Minero! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Minero! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! Minero, escucha, tu lucha es nuestra lucha Minero, escucha Compañeras, compañeros Quisiéramos brevemente enviarles un saludo A los compañeros y a la familia de los compañeros mineros 250 trabajadores que están reclamando desde hace un montón de tiempo En un acampe en el interior de la provincia Como bien dijo una compañera, no es lo mismo protestar acá que en el interior Entonces esa gravedad, esto tiene un enorme valor para ellos Estamos recabando imágenes para enviarles seguramente Hoy van a sentir que no están solos Que la fuerza de un conjunto de trabajadores y trabajadoras como estamos acá Les estamos expresando el apoyo Quisiera pedirle a los compañeros de Danica A uno de los compañeros de Danica que nos dirigen la palabra Son una gran lucha que se está dando ahora Como lo dijo el compañero, un pequeño saludo para los mineros Compañeros, puede ser, le pedimos También le vamos a pedir a la interhospitalaria que nos dé el mismo saludo Para los compañeros mineros Eso le va a dar fuerza, le va a dar lo que están hoy esperando De acá de nosotros y de esta casa de Salta Compañeros Vamos ¡Vamos! 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 Gracias. Y nosotros venimos a reclamar por la recuperación de los compañeros y por los sueldos que nos corresponden. Creo que cada uno sabe qué es lo que nos corresponde. No dejemos que los empresarios nos aplasten y luchemos para salir adelante. Un aplauso para todos ustedes. Gracias compañeros de Danica. Esta palabra para los mineros, acá en la representación local de la Casa de Salta, de la provincia de Salta, le quiero pedir al compañero Iván, si le parece bien, en representación de todos los compañeros y compañeras de la interhospitalaria, a quien le damos un fuerte aplauso por estar aquí en solidaridad con los mineros. Compañeros. Un aplauso para todos nosotros compañeros. Bueno, muy breve, porque hoy es una jornada de mucho trabajo y mucha lucha. Como decía, son tiempos de crisis, crisis de capitalismo que está mostrando más que nunca en el mundo cómo se caga la salud de los laburantes, nuestra vida, nuestra jubilación, la niñez, el planeta, compañeros. Es todo junto. Así que no hay que desmanalizar. Realmente la situación es una mierda para nosotros. Pero lo más importante, lo que tenemos que contar como buena noticia, es que estamos en lucha y nos estamos uniendo, compañeros. Las luchas se van juntando por pura química que tenemos entre nosotros. Así que adelante, fuerza a todos los compañeros de Salta, a los mineros, a los compañeros de Tucumán, a los compañeros de Misiones, a los de Chubó, que hace meses que están sin cobrar, al gobernador ese que los reprime, también trabajadores estatales, la unidad, compañeros, la unidad de los trabajadores de educación, de salud, que somos todos, no solamente enfermeros, están muriendo médicos residentes. Vamos de cara a una CAPE federal, de puta madre, de Congreso de la Ciudad de Misiones. Y nos vamos a abrir a todos los trabajadores de la salud. Va a ser el jueves a las 15 horas, hasta el domingo. Y vamos a seguir en todos lados, compañeros, juntándonos. Fuerza a los compañeros de Salta. Y vamos ahora a la provincia, a la casa de provincia de Misiones, a denunciar los aprietos del gobernador Herrera, a ahogar contra las enfermeras, quitándole baños químicos a los compañeros que están haciendo una CAPE hace más de un mes. ¡Fuerza, compañeros! ¡La unidad de los trabajadores, vamos! ¡Ninero, los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode! Otro de los combats que vinieron con una delegación de la fábrica FAT, el compañero Ariel Godoy, del Espacio de Trabajadores también, de Zona Norte. Hola, compañeros y compañeras. Bueno, como decía recién Alfredo, vinimos con una delegación de trabajadores de FAT, de la Lista Roja del Neumático. Somos parte integrante también del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Zona Norte. Este hecho que estamos haciendo acá, que haya trabajadores aceiteros, como los compañeros de Danica, que haya compañeras y compañeros enfermeros y de la sanidad general, que estemos acá en la Casa de Salta, manifestándonos para plantearle toda la solidaridad a los trabajadores de Manfield y pedir la reincorporación, y que se cumplan todos los reclamos que están haciendo. Que nombre todos estos sectores que están en conflicto y que están saliendo a la calle, es muy importante. Y este acto, aunque pequeño, es un paso importante para seguir en ese camino de coordinar las peleas. Como recién anunciaban muchos compañeros y compañeras, hay una ofensiva a nivel general por parte del gobierno. Le siguen bajando las retenciones a la soja, le siguen bajando las retenciones a la minería, le siguen bajando las retenciones a la industria, pero para los trabajadores, palo, como pasó la otra vez acá en Cava con los enfermeros, para los trabajadores y trabajadores palo, como pasó en Misiones, para los trabajadores y trabajadores palo, como pasó en Salta también, y como podemos enumerar un montón de situaciones a lo largo y ancho del país. La salida, compañeros, es coordinar las luchas, la salida, compañeros y compañeras, es coordinar las peleas, porque sabemos que de un lado está la clase trabajadora, y del otro lado están las patronales y el gobierno. Desde el espacio de trabajadores de zona norte, apuntamos a eso humildemente, para seguir apostando a que cada gremio en su lucha sigamos golpeando, pero también que cada lucha sea la lucha de cada trabajador y trabajadora. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañero Ariel. Queremos invitarle a la compañera Laura Marrones, si nos quiere también dar un saludo en esto, y bueno, cuando digan los compañeros, sí, sí, por supuesto, y expresar el apoyo a los mineros. Bueno, compañeros, entiendo que este es un mensaje para los mineros de Salta, de la minera Manfield, que vienen luchando desde hace mucho tiempo, con un gobierno insensible, que no solamente posterga los derechos de los mineros, sino también de los trabajadores de la salud. Hemos visto tantos videos de compañeras y compañeros trabajadores de la salud sufriendo la desidia de un gobierno que ha dejado abandonar la salud en esa provincia y en todo el país. Vamos a sumarnos hoy al abrazo a los compañeros de Misiones, acercándonos a la Casa de Misiones, y de esta forma queremos expresarles a ustedes un mensaje de aliento para que sientan que no están solos y que esta lucha nacional que estamos desarrollando contra los planes de hambre que entregan al Fondo Monetario Internacional, este gobierno, todos nuestros recursos, nuestros derechos, la hipoteca de las generaciones futuras se está negociando en este momento en el Banco Central, mientras nosotros estamos padeciendo salarios de hambre y una pandemia doble, que es la de la economía y la de la salud. Compañeros de Salta, un abrazo fuerte y no bajen los brazos. ¡Minero, escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! 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 ¡Mi compañero del Hospital Italiano! Bueno, César Latorre, mi nombre, soy delegado general del Hospital Italiano y estamos acá también solidarizándonos con los mineros, en este caso de Salta, una actividad muy importante en una economía que cada vez se hace más extractivista, contaminando el planeta y destruyendo todo y también destruyendo el trabajo. No nos quieren dejar sin un planeta directamente para poder pagar los fondos de la deuda externa, juntar dólares y en eso nos meten a todos. Es un problema global que es muy importante porque los compañeros mineros están en una pelea desde hace rato y es parte del símbolo de toda esta situación a nivel general, donde intentan, como acá estaban los de Granica recién contándonos, enfermería en general, que venimos tratando de dar una pelea lugar por lugar, pero es necesario ayudar a que haya una coordinación más global porque acá todos nos enfrentamos con los mismos de siempre y están atacando en todos los lugares. Por eso es tan importante que coordinemos las luchas y podamos de acá en adelante ver cómo hacemos un gran movimiento porque estamos padeciendo en cada lugar de trabajo, como decía la compañera me precedió, una doble situación, una crisis económica que nos está dejando cada vez con más dificultades, con más de 3 millones de desocupados, con un 13% de desocupados en la Argentina según números oficiales, con una canasta familiar de 70.000 pesos. Esa es la situación que tenemos con salarios por debajo de la línea de pobreza, con una situación habitacional tremenda y en ese caso todas las luchas son importantísimas. Tenemos que dar un avance en lograr coordinarlas. Ahora estamos acá en lo de Salta, iremos también en una cosa espontánea de venir acá porque no sabíamos y de ir a los demisiones justamente para apoyarnos entre los trabajadores y de enfermería en particular se viene una gran gesta que tiene como paso siguiente además de esta actividad el acampe en Congreso y después también un gran acampe en el 21 con festival en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente para ir contra el patrón directamente contra los que nos están pegando que reprimieron a las compañeras que acá están presentes el día de la legislatura para que una vez por todas reconozcan enfermería como profesional. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias compañero. Escuchamos al compañero Nico y si le parece antes de ir hacia la Casa de Misiones. Bueno compañero concreto porque tenemos que ir a Misiones a la Casa de Misiones no estaría mal también no ir a Misiones. En primer lugar la solidaridad con los compañeros de salud sobre todo de enfermería que está protagonizando una auténtica rebelión que le ha impuesto esta medida de lucha del 21S de la jornada del 1 de octubre todo por la base y es por eso que la burocracia ataca como ataca el compañero Alberto como ataca los compañeros con sanciones para nosotros es una expresión defensiva de la burocracia que no puede frenar este fenómeno de irrupción de bronca organizada de los compañeros autoconvocados y queremos felicitarlos por esa iniciativa y porque nos están retrocediendo un milímetro de esa lucha que es muy consecuente así que nuestra solidaridad con los compañeros reprimidos y con todos los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos y perseguidas en cada uno de los hospitales queremos decirles que vamos a apoyar con todo cada una de las iniciativas como la CAMPE y queremos también destacar esta unidad que se ha dado hoy que es la demostración concreta de la posibilidad que tenemos de coordinar por abajo los que luchamos la solidaridad con los compañeros del espacio de zona norte hoy con los mineros de Manfil acá que no es la primera vez que venimos hemos venido también con los perroviarios en lucha y los compañeros de Danica que han venido de Lavallol que están enfrentando un local patronal que ya se entiende como cuarto o quinto día que están luchando por la reincorporación del compañero Lucas y Hugo contra un grupo de alguna manera que viola todos los contratos y las leyes laborales y realmente es un ejemplo en la zona sur que tenemos que apoyar con mucha fuerza porque nos está marcando el camino del conjunto de la clase obrera esta unidad que hemos expresado acá para poder solidarizarnos con los compañeros de salud con los compañeros de misiones con los compañeros mineros de Manfil es la unidad que necesita toda la clase obrera para poder en pie una gran coordinación para ir camino a la necesaria huelga general como se está preparando los compañeros de salud porque ese es el camino que nos está marcando y para poner en pie organismos de la clase obrera que nos permitan coordinar con las asambleas por los lugares de laburo así que compañeros nuestras felicitaciones por esta jornada los compañeros decían pequeña pequeña tal vez del número pero enorme en la perspectiva y en lo representativo que es en eso es enorme superior incluso a muchas otras concentraciones que tal vez tienen más el número acá hay calidad y hay una representación genuina de la clase obrera que es lo que nosotros saludamos ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva! también nosotros los enfermeros tenemos colegas salteños que están sufriendo una crisis sanitaria también apoyamos a los mineros a nuestros colegas laburantes de Danica todo el apoyo y que esto se logre y es verdad hay que unirse todos los trabajadores porque todos estamos en la misma condición salarios por debajo de la línea de pobreza con dificultad para tomarnos los días los descansos nosotros tenemos colegas salteños Ramona esta también es honor a vos la enfermera de 40 años de Tartagán que está sufriendo la crisis sin personal que está yendo a laburar sin franco con un sueldo de 30.000 pesos un contrato de los nuevos que ingresan con 10.000 15.000 sin ART sin seguro exponiendo su vida están ustedes también colegas acá presentes porque Salta la provincia tiene muchas crisis y que no es tan visible porque los gobiernos tratan de ocultar tratan de someter parece que estamos en una dictadura porque no puede ser a esta altura de la vida de los gobiernos en democracia que el personal que más trabaja más estudio tenga poco reconocido y personas que no tienen estudio que no está mal que tengan un buen trabajo pero producen el desequilibrio entre el que estudia y el que no estudia me parece que tiene que ser equitativo para todos los sectores todos tienen derecho los profesionales y los no profesionales muchas gracias y Ramona presente Ramona presente